¿Qué es la serie B? Sí, bueno, yo estaba jugando allí pero realmente el corazón lo tenía puesto en el equipo de la ciudad y prácticamente toda la semana estaba pendiente de la preferencia a ver cómo me han quedado y estaba, se lo comentó a mis compañeros de allí, no había que estar que se sale el equipo de mi ciudad, así que muy contento y siguiéndolo todo el año siempre. ¿Cuál crees que va a ser el objetivo de este Jerez Toyota Animado toda la próxima temporada? Hombre, yo el objetivo creo que, como el año pasado, empezar a hacer un buen papel y ya partido a partido y con trabajo y con ganas pues no nos vamos a poner límites. Para los que no te conozcan, ¿cómo te definirías dentro de la pista y en qué posiciones te encuentras más cómodo jugando? Bueno, yo me considero bastante polivalente pero donde me encuentro más cómodo es de cierre o sobre todo de a la izquierda. Y bueno, como jugador pues sobre todo un jugador muy atento y peleón y demás. Y me toco los churreros y demás pero bueno, que también valen. Supongo que para ti uno de los alicientes de venir al equipo es jugar en este pabellón ante el público que se congrega cada dos sábados aquí en el Ruy Mateo, ¿no? Por supuesto, vamos, yo creo que es un privilegio lo que tiene este equipo y eso lo sabe la gente que viene aquí, que la afición que hay aquí al fútbol sala no es normal. Entonces eso siempre ha sido un aliciente.